Nunca te sientas solo, solo mira a tu alrededor Siempre hay algo que vale la pena, no todo es angustia y dolor Si el mundo se vino abajo y te agarro la desilusión Que no te lleve la tristeza, para todo hay una solución Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Afuera la desesperanza, adiós las tristezas, adiós Levanta la cara, camina de frente, mañana será diferente Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón Luchar con todo lo malo, sacar las penas del corazón